Una noche en la cual se presentan productos, se evacúan dudas que los pintores tengan con respecto a esos productos y a los que vienen usando habitualmente. Aparte, se refresca un poco el conocimiento de todo, de todo, desde lo que es base, de lo que es thinner, de lo que es masilla, de lo que es engrasante, pintura, barrices, hasta que terminamos con el pulido. Básicamente es eso lo que hoy vamos a tratar de inculcarle a nuestra gente. Bien, ¿qué productos se presentan en esta oportunidad que ustedes ya lo tienen en comercialización? En este caso tenemos barnices secados rápidos, se llaman ultra rápidos por el tema de que la gente, nuestra gente que no tiene cabina, pueda trabajar de forma rápida y ágil para poder entregar un producto en tiempo y forma. Hoy asistentes no solamente de San Justo, también de la región que están trabajando con ustedes. Sí, nosotros desde San Justo nosotros atendemos una zona bastante amplia que va desde Reconquista, San Cristóbal, Ceres, los pueblos vecinos como Calchaquí, Crespo, Videla, Colonia Silva, al cual tenemos un taller muy grande. Así que los atendemos a todos ellos y hasta el momento, hasta el día de hoy, están todos conformes con nuestros productos. Y más allá de aquellos que vinieron a la charla, que aprovechan y que pueden evacuar las dudas, ustedes en la empresa los reciben y van a también brindar toda esta información, sobre todo en la promoción de los productos nuevos. Sí, lo que nosotros siempre tratamos de hacer a través de estas reuniones y de estos cursos de capacitación es agradecer a quienes están con nosotros todo el año, que están predispuestos, que nos compran, a los cuales los atendemos, les informamos. Desde ya, esto sirve como para darle las gracias por estar siempre con nosotros. ¡Gracias!